Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitung y esta vez estamos ante una nueva review y estamos ante uno de esos sets que os conté que iba a ser una de esas recompensas por el fin de semana de Insiders y que también vamos a recibir en el Black Friday el set 40601 Magistos Magical Workshop. Con 365 piezas me parece el set más interesante pero también el más difícil o el que tiene en la barrera más grande ya que tendremos que gastarnos 250 euros en otros sets de Lego para poder recibir este regalo. Si lo hacemos también recibiremos el mercadillo de invierno pero desde luego es un precio alto a pagar que si tenéis sets de caros que queréis comprar como había pasado a comprar el Razor Crest pues sí que es más fácil llegar pero si no lo tenéis complicado. Antes de lo que es la review en sí porque yo no suelo hacer review de estos regalos pero sí que me parece una interesante para hacer, quiero también deciros que al final del vídeo vais a tener información sobre el concurso de MOX, sobre cuándo se va a hacer, cuándo se va a publicar ese vídeo y que podéis esperar un poquito pero lo principal de esto es la review así que vamos primero con la review y luego os cuento sobre ello. Como digo la verdad que yo no suelo hacer vídeo de estos reviews sobre los regalos pero este es uno que yo llevaba un tiempo esperando ya que poco a poco cada vez me gustan más los sets de castle y me parece una pena que no tengamos una línea de castle decente de castillos sino que tengamos simplemente pues el castillo de los leones, tenemos también la herrería que se va a retirar y el castillo el 3 en 1. Pero el año pasado recibimos con el castillo otro regalo con compra que no lo he montado todavía pero que sí que lo conseguí con el ATT y pues hemos recibido este. Y bueno que me parece ya habréis visto algún plano que otro del set pero vamos a empezar hablando por las figuras y este me parece realmente su punto un poco más negativo ya que recibimos al propio Magisto y también recibimos la reedición que esto no se veía desde hace un montón de años de los caballeros del dragón. Una de las quejas que tiene la gente por ejemplo con el caballero es que tiene un pelo por cierto que os estaré enseñando en algún momento el vídeo que no me gusta que tiene un agujero como encima del pelo no entiendo por qué y parece que se le van a escapar por ahí las ideas. Pero lo que se queja la gente es que en el set original teníamos un escudo impreso y aquí no lo tenemos todavía no tenemos esta pieza de nuevo en Lego si es que la vamos a tener y que luego pues el cuerpo de Magisto la verdad que parece un poco pobre no tiene ningún tipo de print como sí que tiene el del castillo del león y hubiese estado bien que esos prints que los tenemos incluso en las tiendas de Lego en el pick a brick o han estado durante mucho tiempo que lo hubiesen incluido en este set ya que le daría una imagen muchísimo muchísimo mejor al set que como digo es una compra para incentivar a la gente a comprar más Legos. Un set en general como digo para ser un regalo tiene un tamaño bastante decente la caja nos venía con cuatro bolsas dos del número uno dos del número dos las instrucciones me ha gustado el librito que venía y viene con tres pegatinas dos para las ventanas que queda un poco raro no me acaba de gustar pero ya dije en una entrevista que no iba a volver a hacer piezas de ese tipo de ventanas de las cuales yo creo que tengo alguna de mis piezas de cuando era pequeño de Lego y también recibimos pues ese pergamino que os están enseñando también a lo largo de algún vídeo con pues escrituras de Magisto. El resto de piezas son impresas diciendo el resto pues sería ese candado que también recibimos uno extra vale también os enseñaré en algún momento el número de piezas extra que recibimos ya que para lo pequeño que es el set me llama la atención que son bastantes piezas extra. Como podemos apreciar tiene unas bisagras tanto la parte trasera por fuera como por dentro que permiten que se pueda abrir y cerrar esta casa dejando al aire libre o a la vista el interior. En el interior podemos encontrar un par de cosas interesantes tendremos primero una mesa donde os he dicho que he puesto yo por ejemplo que es donde nos recomiendan las instrucciones o como se monta ese pergamino de Magisto que viene con un par de copas de vidrio. Tenemos dos zonas como imitando y yo entiendo que un fuego cuando está cerrado completo y en uno de ellos tenemos posicionado una olla y tenemos un cofre que aunque en las cajas por detrás te enseña como Magisto lo tiene abierto supongo que para guardar ahí dentro este mapa. Me gustaría que viniese con algún tipo de tesoro como suelen venir este tipo de cofres ya que me da la impresión de que pues de esas piezas que sobran si hubiese metido pues un diamantito o algo hubiese estado bien aunque desconozco si en el set original esto era así o no. Tenemos también una planta superior a la cual podremos acceder mediante una escalera y eso viene siendo realmente todo porque luego tenemos sí que unas ventanas que no se abren en la parte superior que pues tienen este enrejado. Y la ventana que sí que se abre he de decir que me toca o toca con la barandilla ya que aunque sí que es cierto que sólo tiene un enganch y nosotros podemos ajustar la altura si la subimos más para que no toque la barandilla se ve el agujero de la ventana. Entonces donde realmente taparían estas persianas es a la altura que le he puesto y no le veo mucho sentido a ponerlas más arriba. Pero bueno básicamente esto es todo lo que os tengo que decir sobre el set sobre las figuras la verdad que es un regalo con compra tampoco mucho más. Sí que es cierto que me gusta recibir estos sets además a mí por lo general me gusta montarlos todavía no montado como he dicho el del año que viene de Castle pero sí que considero que estos sets deberían venderse por separado por 20 euros 25 euros para que la gente que es fan de los castillos y de los sets medievales pues pueda comprarlos y que no siempre sean o parece que últimamente están dando muchos como regalos de compras. Y que os habré dejado ahí colgando de un hilo para los que queráis saber qué es lo que va a pasar con el concurso de MOX y lo estoy dejando para el final porque va a ser mañana mismamente ya tenemos hecha la lista ya tenemos los ganadores y mañana entre las 7 y las 9 de la tarde subiré mi vídeo para YouTube. En principio todos vamos a subir el vídeo mañana por la tarde o eso hemos acordado y lo que va a pasar es que en este canal vais a ver el tercer puesto en el canal de Ladrillo Senior vais a ver el primer puesto en el canal TodoBrick el segundo y en el de Debricks Legion vais a ver la mención honorífica ya que al haber habido al final tantas participaciones pues sí que vamos a dar 4 premios. Aparte de eso también que vamos a recibir pues vamos a recibir o vais a recibir 40 MOX vamos a ver 10 MOX en cada uno de los vídeos y creo que con eso pues vais a ver una representación bastante buena de todos los MOX que se han mandado para el canal la verdad es que sois un montón pero bueno mañana hablaremos más de eso. Así que nada como digo estad muy atentos a mañana domingo para ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima adiós.